Tras el proceso de inspección que realizaron funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganaría en el Instituto Costarricense del Café, se determinó que 62 productores no utilizaron los recursos del Fideicomiso Cafetalero para lo que correspondía. Por esta razón, el dinero que se giró en el primer desembolso a estas personas tendrá que ser devuelto al fondo. Román Chacón, secretario general de la Unión de Productores y Actividades Varias, UPIA, e integrante de la Comisión Pro Café de Pérez Teledón, dijo que estas personas no utilizaron los recursos ni para reactivación ni siembra, que eran los fines. Además, que cada uno de los productores firmó una letra de cambio donde se comprometieron y por esa razón ahora iniciará el periodo de cobro. Que las personas que se les hizo la inspección y no cumplieron o no tenían el dinero invertido, se inicia un periodo de cobro. Primero no se gira el segundo desembolso, o sea, la parte del segundo desembolso y se iniciará un proceso de cobro. Esos recursos se incorporarán al fondo como tal. ¿En qué invirtieron los recursos por parte de estos productores? La Comisión no lo puede definir. Uno desearía que hubieran salido menos, pero bueno, hay 62 que también no tenemos claro si fue que los recursos, bueno, en este caso sí más bien, en este caso sí son 62 que los recursos no los invirtieron, van a tener que hacer... No los invirtieron en lo que debían invertir, es así. Es correcto, es pagar. Y tenemos el otro caso, Carmen, es de los que quedan parcial, o sea, gente que se les hizo la inspección, no tenían el trabajo hecho, o sea, una parte, un porcentaje del trabajo, entonces esa gente se les girará en el 2016. Chacón precisó que ahora comenzará el proceso de cobro porque todos los recursos que no se utilizaron para el fin que fueron destinados se tienen que regresar. Hay un proceso de cobro porque cada uno firmamos una letra de cambio y si no cumplimos, para lo que fue ese dinero, porque son recursos públicos, tengo que hacer la reinversión. ¿Y en qué utilizaron la plata, según los estudios? No, es que no hay estudios, lo que tenemos es simplemente se hizo una inspección para ver si los recursos estaban invertidos. ¿No se sabe en qué utilizaron los recursos? Mire, Carmen, entre corrillos, la gente dice nada más que no tenemos los datos, bueno, gente que no lo utilizó para específico, para si era para asamblear café o para asistencia, lo utilizaron en otra cosa, no sabemos en qué, pero entonces en ese caso sí tienen que hacer el pago correspondiente. Sobre la cantidad total de recursos, no supo darlo en detalle. ¡Gracias!